También tuvo el ministro de provincia, que era Lisandro, tuvo el ministro de trabajo, cuando firmamos un convenio con ellos, que ellos se hacían responsables por unos proyectos de trabajo que habíamos venido a presentar, le presentamos con carpeta, con todo, también le habíamos pedido aquí de herramientas, hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta. Hace dos meses atrás tuvimos una reunión, que él nos llamó a una reunión acá, que supuestamente tenía información, nos acercamos entre ocho compañeros de la mesa directiva de la asociación, cuando entramos nos hizo pasar todo, entramos adentro y nos cerró y nos metió la policía federal adentro. Nos indinó mucho porque ellos nos invitaron al diálogo, y bueno, como no tuvimos respuesta ellos, sino que con la autoridad, bueno, hoy decidimos ayer venir con un acampe, y mientras no tenemos respuesta del petitorio que ellos tenemos, que ellos se comprometieron en un acta de acuerdo, vamos a permanecer en frente hasta que Zacarías nos dé la solución que le estamos planteando. ¿Cuántas familias se encuentran acá? Que llegamos ayer de noche, se llevó ayer 74 familias, se llevó anoche, ahora, porque no tuvimos tiempo para hacer dos viajes, porque venimos con un colectivo particular, hoy estaría llegando otro colectivo para hacer que el mediodía más o menos. ¿No hubo ningún acercamiento de la ONU? ¿No llamaban nada sabiendo que se instalaron ya aquí? No, no, no hubo ninguno, nadie, nadie se acercó, ningún del ministerio, nada, solo los efectivos de la policía, también le estamos reclamando la asistencia alimentaria, que van para tres meses que no nos llega la asistencia alimentaria, también eso le planteamos a él, y él dijo que en ese momento él no nos iba a dar, porque nos mezcló la política que es la camposada, sacó cuatro votos, y eso a nosotros creo que nos indignó mucho que le mezcle la necesidad a la gente con la política. La olla no es política, la olla es necesidad, así que no puede mezclar nunca la necesidad a la gente, y nosotros queremos respuesta de ellos y queremos la solución y que basta de mentira de ellos. Bueno, Ricardo, contanos por qué están protestando acá en el ministerio hoy. Hola, sí, buen día, sí, tenemos unos puntos que habíamos hace un año, que tenemos un acuerdo firmado por ellos de un proyecto de trabajo que habíamos presentado para 540 familias tareferas, también habíamos pedido aquí herramientas que ellos se comprometieron, tenemos todo en papeles firmado por ellos. ¿Ellos serían la Nación? Nación, Zacarías, en conjunto aquel día estuvo el ministro Lisandro de Provincia, que fue testigo, que estuvieron junto con nosotros, tuvo el ministro de Agulla, del ministerio de Trabajo, también estuvo con nosotros, y todos firmaron el acuerdo, pero el compromiso era de Zacarías con Nación, así que totalmente nunca tuvimos respuesta, hace, como le estaba contando al compañero, hace dos meses que nos llamó a una reunión, nos acercamos porque tenían respuesta supuestamente del proyecto, y cuando llegamos acá no tenía nada, sino que nos encerró allá adentro a ocho compañeros, creo que somos de la mesa directiva de la asociación, y nos metió la Policía Federal encima, creo que eso es injusto, también lo habíamos reclamado por la asistencia alimentaria, que ya va tres meses que no están recibiendo la familia tarefera, y nos mezcló que no nos podía dar la mercadería, porque él había sacado poco voto en Posada, creo que mezcló la necesidad de la gente, con la política, y creo que... ¿Eso no dijo Zacarías? Eso no dijo Zacarías, creo que, mal o bien, nosotros tampoco nos mezclamos la política, pero creo que el Cambiemos, después de todo, le está extorsionando a los pobres, que si querés, votame, y si no, no, y eso es injusto, jugar con la necesidad de la gente, nosotros no somos libres de democracia, y elegimos al partidario que queremos, y no somos políticos, somos trabajadores, que no nos castigue con la política de él. ¿Y por qué motivo no pudieron cumplir con el compromiso? ¿Qué le dijeron? Y siempre metiendo la política en el medio, siempre, siempre Zacarías metió la política, metió, metió, porque querían que se le apoye, que se le apoye, y nosotros siempre decíamos que nosotros en la política no nos metíamos, y fue cuestionamiento de él, y nos llevó, nos llevó, y ya hace un año, y no tenemos respuesta, y la mercadería nos cortó hace tres meses. Ricardo, ¿ustedes saben que no está trabajando nadie, hoy acá no, porque hay feriado, ¿cómo que sal? ¿Van a seguir acá igual hasta mañana, o cómo van a ser? Sí, sabemos bien que hoy es feriado, nos atiende, pero no decidimos de llegar, ahora al mediodía llega el otro colectivo con el resto de nuestra gente, y acá le vamos a permanecer, mañana, pasado, un día, ellos van a tener que ir al ministerio, y van a tener que atender, y darle la explicación del documento que él firmó hace un año, que tenemos en manos. Bueno, ¿y alguna respuesta? ¿Recibieron ya algún llamado, por lo menos? Todavía de parte de ellos, nada, 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 y creo que ellos ya están sabiendo que estamos acá, porque no creo que tuvieron la autoridad, tuvieron todo, así que... ¡Gracias! Gracias. Gracias.